De forma pacífica, recorriendo desde Palmares hasta el Parque de San Isidro del General, un importante grupo de motociclistas apoyó el movimiento nacional que se realizó este miércoles. Dos iniciativas los tiene preocupados. La más principal, la más entendible un poquito es que esos moticos, bueno todas, lo que es la placa que tenemos ahorita, actual, habría que eliminarla. Tendríamos que ir a inscribir la moto de nuevo, solicitar dos placas, porque nos están pidiendo una placa metálica adelante de la moto. Que no existe en estos momentos, pero quieren implementarla. Más un chaleco con número de placa y el casco igual. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer una inversión inicial para poder obtener eso ya, digamos, si la ley pasara hoy, tenemos seis meses para poder ponernos al día. Aumentar los gastos, porque eso el gobierno no lo va a dar, el chaleco de buscar qué motociclistas tiene que cubrir sus gastos. Sobre el chaleco, cambiar las placas y eso sale de bolsa uno. Y por una ley que nosotros no lo encontramos sentido, como lo digo, que es para bajar de la delincuencia, el sicariato, que dice que muchos motociclistas son los... Escucho, usted dice que el 100% de los delitos que se cometen, el 64% se cometen en carro y el 36% se cometen en motocicleta. Y los quieren aplicar la ley a nosotros, todos los que no estamos de acuerdo. Otro tema que preocupa a los motociclistas, y por eso del movimiento, es que con esas directrices, los cajones o salveques que se usan para el servicio express, no se podrían utilizar. Y el caso del express, que la mayoría que hay en Pérez C. León se mueve mucho por servicio express, y en la ley viene que el chaleco en sí, la numeración tiene que ser visible, que no haya nada que lo obstaculice, entonces automáticamente hay cajones para el suelo, cajones, bultos y todo que obstruyan el número de chaleco. Esta marcha transcurrió de forma pacífica.